¿Qué es el sector de transporte? Los empleados necesitan trabajar, ¿verdad? No es mentira. Creo que ayer tomamos una decisión de convocar a la asamblea para ver si nosotros también movilizamos nuestras carrozas y las ponemos en puntos estratégicos del país para que entiendan que verdaderamente este sector existe y que si quieren verlo, pues vamos a tener que movilizar las carrozas para que la gente, el sector del gobierno entienda que sí estamos en calamidad. Muchas empresas, que no tenemos la capacidad de comprar todo el equipo que pide la mesa multisectorial, pero por lo menos con lo mínimo podemos dar apertura, porque no la mayor parte de la funeraria no tiene salas de velación, son muy pocas las que tienen salas de velación y es importante entonces que la mesa multisectorial nos apruebe con celeridad nuestra apertura inteligente. ¿Cuáles son los requisitos que esta mesa les está exigiendo a ustedes? Miren, el pediluvio, una máquina, máquinas dispensadoras, no una, varias máquinas dispensadoras de ser posible, de hacer inoxidable, se nos están pidiendo basureros de metal, bolsas rojas para desechos químicos y sólidos, ¿verdad? Nos están pidiendo papeleras para dispensar, papel toalla para que las personas puedan asearse, la marcación del distanciamiento social dentro de las funerarias, un metro de distancia del féretro hacia la persona que va a estar observando y otras medidas más, ¿verdad? Son más de 70 artículos que contemplan nuestro protocolo, también necesitamos que nos aprueben la cobranza y la venta de planes de fúnebres a nivel nacional para hacer recuperaciones y no ser demandados por muchos clientes que están exigiendo que se cumpla al 100% lo que ellos están pagando en sus contratos de previsión. Las pérdidas se han visto reflejadas, pero en el tema del alquiler, de las salas regulatorias, porque no obstante, en la venta de ataúdes sí han estado generando bastantes ingresos a raíz de tantos despesos que ha surgido. Creemos mucho en la apertura de la economía, es necesario, no podemos nosotros cerrar los ojos, pero también necesitamos que el gobierno entienda que si no podemos vender todo nuestro servicio y ejercer nuestra cobranza, no podemos activar los empleos, ellos están hablando de reactivar los empleos. Nosotros son 15 mil empleados que necesitan ser contratados, pero también las empresas funerarias tienen que pagar alquileres, tenemos que pagar los impuestos, a ellos les conviene también que se active el sector funerario. La cantidad de millones de lempiras que paga el sector funerario es muy importante y creo que el gobierno y la mesa multisectorial deben tomar en cuenta esto, reactivar para que podamos generar impuestos, para que se pueda activar la economía y el gobierno tenga para poder apoyar a la población hondureña. ¿Han estado esperando con pérdidas? Definitivamente sí, es innegable, yo creo. Hasta ahorita, ayer que estábamos con don Jesús Morán, estamos hablando de 400 millones de lempiras en pérdidas en el sector funerario. Eso es lo que verdaderamente estamos perdiendo y no queremos seguir en esto, nosotros queremos reactivar la economía, necesitamos que nuestras empresas empiecen a funcionar y generar el empleo que verdaderamente se necesita. En tiendas, en la mesa multisectorial, 15 mil empleos son reales y lo van a ver si tenemos que movilizar a nuestra gente también. ¿Ustedes que han estado con este tema, don Edwin, qué cantidad de despesos han visto a raíz de que empezó la pandemia de la COVID? ¿Se ven reflejados en las estadísticas que se presentan a diario por parte de las cadenas nacionales o consideran ustedes que son? Bueno, seguimos sosteniendo y no nos vamos a retractar de esto, son 4.750 personas hasta el día de ayer que llevamos en nuestro conteo. Solo la empresa más grande, que es Amor Eterno, está haciendo aproximadamente 20 entierros diarios a nivel nacional. Eso es por COVID, sin hablar de los otros casos, y se han vendido aproximadamente en estos seis meses 20 mil ataúdes para todas las enfermedades en general. La gente no solo muere de COVID, mueren de otro tipo de enfermedades. Gracias.